Muy buenas, mi nombre es Miguel Moreno, soy de 1º bachillerato y me perteneco al Instituto Vicente Párez Sández y el proyecto que voy a presentar se llama Bien Electroanéctico que se corresponde con el funcionamiento de un motor eléctrico lineal. El experimento que van a ver ahora se produce por la acción de dos leyes físicas relacionadas con el electromagnético que son la ley de LED y la ley de Faraday. La ley de Faraday dice que al igual que una corriente eléctrica se inicia un campo magnético como se puede ver en una pila que las trae un IVAM, también un campo magnético o su variación inicia una corriente eléctrica, de tal modo que la ley de LED dice que esa corriente eléctrica inducida va a producir un campo magnético y se va a poner al campo magnético original. Los materiales que vamos a utilizar para el experimento son una pila de 1,5 voltios y dos imanes de neodimio y lo que vamos a hacer es pasar por un tubo de cobre en forma serenoide. Bueno y ahora la pregunta que salen ustedes es ¿por qué se ha movido la tela? y esto ocurre porque si recuerdan como les he dicho antes que la ley de LED dice que el campo magnético generado por la corriente inducida va a ponerse al campo magnético original. El campo magnético original es este, de modo que la corriente inducida va a ser de la misma polaridad que este, sin embargo tenemos por atrás otro campo magnético que va a ser mucho el contrario porque la fila tiene un polo norte y un polo sur, como va a ser mucho el contrario mientras que con el primero se va a depeler, pues el segundo se va a caer y la cuarentaneta va a ver que la fila se mueva. Ahora vamos a hacer una demostración con un recorrido mucho más largo con el experimento que hemos hecho para la mayoría de la cinta. Ahora vamos a hacer una demostración a través de un puente en doble hélice que está formado por dos dobles hélices que se alimentan el ADN que se estabilizan mediante fenómenos de adrioxamiento. Esto voy a hacer un medio de transporte a través de esta clase de instalación. Otro sistema que también puede transportar en el futuro es el cañón de Gauss, que también se basa en un fenómeno de electromagnetismo en el que esta vez las velocidades se aceleran mediante el fenómeno de la conservación de momentos lineales. A diferencia de nuestro proyecto, el cañón de Gauss sí contaría con trozamiento, mientras que nuestro proyecto no cuenta con ningún tipo de trozamiento ya que se acelera solo mediante la ley del helicóptero. Podríamos aumentar la eficiencia energética del sistema si dentro de los tubos donde hemos hecho el experimento quitáramos el aeropuerto y nos tiramos al vacío, de modo que un trozamiento quedaría nulo. Existe un medio de transporte de trenes, que es el tren con levitación magnética mediante superconductores, con el cual tiene toda la meta que vamos a hacer el transporte de trenes en el futuro. Sin embargo, los que hay actualmente necesitan enfriarse temperaturas cercanas a electrónicos líquidos, de modo que en el momento en que se consiga que el enfriamiento sea más eficiente y menor podría utilizarse.